Hola hola estamos en calle 1 records a punto de empezar la grabación y bueno acá está por ahí está don jose está por allá aaron está daniel brenes está ron y andrés está daniel molina tenemos por aquí a jarrod solís bueno y por acá tenemos a rolando esto también viene está parqueando bueno ya vamos a empezar vamos a acomodar las cosas y 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 bueno por acá estamos en calle 1 records un estudio de grabación excelente acá en costa rica en san jose costa rica es el más grande de centroamérica bueno 100% recomendado eso es pura excelencia de verdad bueno con el señor ricardo padilla él es el propietario de este lugar ustedes pueden contactar este lugar por sus páginas también pueden meterse ahí a la página verdad la galería ver fotos escuchar proyectos que ellos han realizado y bueno estamos acá porque decidimos grabar las tomas para el vídeo avivamiento y también puedes grabar unos audios unos vídeos que próximamente ustedes van a estar viendo y esperando que usted pueda desde ya sentir la presencia de dios donde usted está pueda compartir este vídeo así como usted va a ser bendecido también bendiga a otros al compartir este vídeo yo sé que va a ser de mucha mucha bendición cómo están amigos qué gusto saludarlos de verdad qué placer estar con ustedes es decir para mí quedé sorprendido muy contento de escuchar esta estupenda voz de ricky halley de verdad que ahora sí que estaba hablando de aquí con con mi ingeniero de verdad que es una maravilla de verdad es una excelente persona y calle 1 recording studios está muy pero muy complacido de tener gente es tan maravillosas como mi amigo ricky así que también los invito a ustedes a que vengan aquí a calle 1 a soñar hacer sus exposiciones sus trabajos de verdad que con todo gusto y se atenderá de verdad que que dios de los bendiga a cada uno de ustedes